Se realizó el Festival del Pasillo en Aguadas Caldas, con la presencia de reconocidos intérpretes nacionales y promesas de la música colombiana. La edición número 23 del Festival Nacional del Pasillo Colombiano llenó de color y ritmo cada rincón del municipio, padre del paisaje cultural Cafeteru. Bueno, pues es un escenario muy importante dentro de la música colombiana y pues cuando uno tiene proyectos que quiere posicionar, pues obviamente hay que estar presente. Bueno, de hecho el proyecto de nosotros está dedicado exclusivamente a eso, a trabajar la música colombiana, particularmente hacemos un trabajo de música nueva. Ya tenemos una producción discográfica en la que el 100% de las obras son composiciones nuestras, son nuevas y bueno, pues es también parte de lo que queremos hacer en este concurso. Es muy importante enaltecer nuestra música andina colombiana y hablar del pasillo, que es uno de los ritmos más bellos que tiene nuestro folclore andino, como el bambuco. Pero el pasillo es un ritmo melancólico, es un ritmo que nos da para ser muy versátiles, para hablar del desamor, para hablar del amor con mucha belleza y para hablar de lugares insignia como es Aguadas. Hay pasillos bellísimos que se le hacen a esta tierra, que además tengo la fortuna de que mi sangre corra la avena caldensa, porque mi familia es precisamente de Aguadas. En el evento se contó con la participación de los gobernadores de los tres departamentos del eje cafetero, que siguen demostrando que el trabajo de integración de la región en la RAP no es solo cuestión de un contrato, pues la cultura y las costumbres son elementos y características para la unión de los pueblos. Somos una sola cultura y ustedes ven cómo danzan las danzas folclóricas de acá y cómo son iguales en el Quindío y en Lizaralda. Somos una región con unas expresiones culturales muy parecidas. Bueno, hoy los tres gobernadores del eje cafetero estamos en el festival del pasillo en Aguadas. Esto es integración, es eje cafetero, es paisaje cultural cafetero y paisaje cultural cafetero además de café, sembrado en ladera y de arquitectura cafetera, es cultura cafetera lo que hoy estamos viendo en esta maravillosa fiesta en el municipio de Aguadas. ¿Cuál es la importancia de ese tema cultural para el eje cafetero? Es fundamental, como lo que vimos hoy, donde prácticamente todos los niños y jóvenes bailaron en este desfile significa que están trabajando muy fuertemente en la cultura y eso es fundamental. Para formar seres humanos integrales hay que trabajar además de educación, con deporte y cultura y se ve que aquí en Aguadas lo están haciendo. Yo creo que tenemos hoy aquí un acto muy simbólico. En Aguadas hemos asistido al desfile principal de las festividades en compañía de los gobernadores del Quindío y de Lizaralda y creo que eso tiene una significación en el sentido de estar, digamos, demostrando la unión, fijando y significando cómo el eje cafetero actúa como región y creo que esto habla muy bien del proceso de constitución de esta región como el que estamos llevando a cabo.